¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Pasos Perdidos desde el Congreso de la Nación para poder contarles qué están haciendo nuestros legisladores, nuestros diputados. Hoy vamos a hablar de temas, por cierto, muy interesantes. El reconocimiento a determinadas profesiones, entre otras, como el escritor literario. ¿Qué pasa con los hostels? Veo cómo están muy de moda en el mundo, por supuesto, y también en la Argentina. ¿Hay o no marco regulatorio y de qué manera hacerlo? Y la creación de algo muy interesante que tiene que ver con la Universidad Nacional Intercultural de los Pueblos Indígenas. ¿En qué situación se encuentran, justamente estos pueblos en el territorio de la República Argentina? ¿Me acompañan? Voy a comenzar, si me permiten, por la dama que nos acompaña, que es Alcira Argumedo. Alcira, ¿qué tal? Bienvenida a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Movimiento Proyecto Sur. También nos acompaña Juan Carlos Junio, de la Ciudad de Buenos Aires, Frente Nuevo Encuentro. Y Walter Aguilar, de la Provincia de San Luis, Compromiso Federal. Los colegas, Ricardo Zavala, de Radio Ciudad. Allí está. Y Matías Cevale, de Canal 13 de San Luis también. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar estas ideas. Juan Carlos Junio, Frente Nuevo Encuentro. Y este régimen de reconocimiento a la profesión de escritor literario y también de artista plástico, por ejemplo. ¿No están reconocidos? Uno a veces escucha las ideas de algunos proyectos y dice, como, ¿esto ya no está reconocido? No la profesión. No la profesión. No, precisamente lo que se trata es de este proyecto, de una reparación a una profesión tan trascendente, tan destacada como son los escritores literarios. Digo literarios porque el proyecto se refiere a narradores, poetas, cuentistas, novelistas. Excluye a otro tipo de profesiones que también escriben, abogados, ingenieros, en fin, otro tipo. Pero es que tienen sus regímenes jubilatorios. En cambio, en fin, paradójicamente los escritores que hacen un aporte tan notable a la cultura, que tienen una influencia tan decisiva en la vida de la sociedad, en su conjunto y yo diría en cada una de las nuestras, desde que leemos la primer poesía o la primer novela, o no la primera, pero que a veces marca a cada uno de los ciudadanos y va marcando la identidad de todo un pueblo, de una nación. Sin embargo, los escritores literarios no son reconocidos, no hay una profesión que les posibilita y les permita jubilarse como cualquier otra persona que se dedica a una profesión. O sea, reconocerlos como profesionales en base a los derechos de cualquier otro trabajador. Esa sería la idea. Exactamente. Esa es la idea, yo diría, política principal. Francamente, creo que vivimos una época de reparaciones, muy particularmente en los temas jubilatorios, de recuperación de viejos derechos que fueron conjulcados en otras épocas y de generación de nuevos. Por supuesto, el proyecto estipula cuáles son las condiciones para que sea reconocido como escritor y artista plástico, que también hemos sumado. Esto nació como un proyecto de los escritores. En realidad, yo lo canalizo, comenzó primero Carlos Heller, luego yo desde que soy diputado, pero en realidad es un proyecto inspirado, debatido y discutido por un núcleo muy importante de los propios escritores. ¿Y cuáles son los requisitos, digamos? Bueno, los requisitos principales son cuatro o cinco. A ver, ser argentino o naturalizado con 15 años de vida en el país. A ver, tener una trayectoria en la profesión de por lo menos 20 años, haber escrito cinco libros de autoría propia o diez en coautoría, tienen que ser en nuestro idioma o en las lenguas originarias. Eso es lo central que define que alguien, luego de 20 años de trayectoria y con este tipo de producción concreta, pueda entonces ser sujeto de recibir la jubilación. Insisto, se repara una ausencia muy grande. El proyecto plantea que sean tres jubilaciones mínimas, que esto, en fin, es una visión del legislador, porque podrían ser dos, tres, cuatro, cinco o una. En mi opinión, creo que los escritores y los artistas plásticos merecen tener una jubilación que sea respetable y les permita tener una vida digna. Está llena la historia de nuestra cultura de escritores que han terminado sus días en la más extrema pobreza. Incluso algunos importantes y famosos que tenemos que andar haciendo colectas para que han hecho un aporte notable. Ese es el sentido principal de este proyecto. Colegas. Diputado, ¿quién determina la calificación de artista, ya sea escritor o en plástico? Bueno, tiene que ser reglamentado, pero nuestra idea es que lo que corresponde naturalmente es que sea la ANSES, ya que se trata de una remuneración de carácter previsional. Más allá de que quien asegura los fondos es el Estado Nacional, el erario público, que debe, así lo establece el proyecto, que debe aportar los fondos para sustentar el pago de la jubilación. Pero es el ANSES que tiene que hacer cumplir los requisitos que estipula la ley. En algún momento también pensamos en que haya un comité ad hoc que pueda eventualmente atender situaciones muy particulares y especiales. Sin embargo, básicamente consideramos que en un 90%, 95% con esos requisitos, el organismo de aplicación va a poder definir con absoluta claridad, que se respete el espíritu y la letra de la ley. Sí, una pregunta. Quiero saber a la hora de crear este proyecto, ¿se han hecho algún sondé, algún estudio de cuántos más o menos beneficiarios podrían estar, digamos, recibiendo esta asignación? Sí, lo hicimos. Fundamentalmente le pedimos a la Sociedad Argentina de Escritores, que de alguna manera impulsa fuertemente esta iniciativa, nos apoya, y que es la sociedad que aglutina a miles, ellos creo que tienen un padrón de 7.000 escritores, e hicieron una apreciación, que en realidad ellos dicen que es un número muy bajo, porque precisamente al no existir una ley como esta, la mayoría de los escritores paga como autónomo, tiene otros mecanismos, yo diría, precarios para lo que es su profesión y por lo tanto los que en una primera etapa van a ser objeto del proyecto son muy pocos, precisamente si los jóvenes escritores tienen un horizonte jubilatorio a lo largo de su vida, pueden entonces dedicarse con más fruición. Empezarán a tener jóvenes a hacer sus aportes también. Hacer sus aportes, sí, y a dedicarse a su profesión con una perspectiva futura. Muy bien, ha quedado claro, hacemos la primera pausa, ¿les parece bien? En Pasos Perdidos, al regreso estaremos hablando del marco regulatorio de los hostels. ¿Cuántos hay en la Argentina y de qué manera entonces regularlos para que sean eficientes y efectivos para usted? Pausa, ya volvemos. En más de una oportunidad habrá escuchado a algún familiar, a su hijo, a un sobrino decir, bueno, me voy de viaje, se puede hacer, es barato, nos vamos a los hostels, ¿no es cierto? Si miran Europa, por ejemplo, proliferado absolutamente. Y los chicos ven de qué manera se arreglan con poco dinero para quedarse el máximo de tiempo. Ahora, ¿cuál es la realidad en la Argentina? Aquellos que eligen como destino la Argentina o los propios, ¿no es cierto? El turismo interno. ¿Qué está sucediendo con los hostels? A ver si podemos tener un marco, no solamente normativo, sino de dimensión de la realidad, de cómo están proliferando, cuántos hay, diputados de Aguilar, y cómo normalizarlos entonces. Muchísimas gracias. La verdad que yo siempre he trabajado en temas preventivos y lo que hace, fundamentalmente, al incentivo en función de generar nuevos puestos de trabajo. Sí. ¿Cuándo, vos dirás, qué tendrá que ver esto? Yo creo que tenemos que trabajar fuertemente en el tema del turismo. Nuestra provincia, yo vengo de la provincia de San Luis, ha crecido muchísimo en el tema del turismo. Nosotros lo tenemos reglamentado al tema de los hostels, el funcionamiento. En San Luis. Y siempre estoy atento al tema de la seguridad. Y vos decías una cosa, una referencia muy clara. Cada vez que vos notas, es decir, que tus hijos o que se fueron a otro lado, es decir, y van y vienen y le han pasado muy bien, es decir, verdaderamente vos estás muy contento. Cada vez que ha ocurrido, como es el caso de los chicos de Salta o turistas de otros países que han venido y han encontrado la muerte aquí en nuestro país, verdaderamente toda muerte duele muchísimo. Pero cuando tiene que ver también con las referencias de nuestro país, es un tema que verdaderamente, en lo particular, me ha preocupado mucho. Entonces, cuando un asesor me presentó esta iniciativa, me causó un tema de decir, bueno, vamos a conocerlo un poco más. Entonces, fuimos a visitar los hostels, a ver cómo funciona. Y es una cosa interesante, como vos decís, pero nosotros tenemos, por lo general, características que muchas veces ponemos muchas cosas de lo mismo porque verdaderamente en la primera exitosa que hay se trata de repetir porque, en definitiva, por lo general, todos quieren estar detrás del éxito. Ha pasado con, por decir, el mundo del padre. Todo el mundo ponía canchas de padre y hoy vemos muchísimas canchas que, en definitiva, indesos. ¿Por qué? Porque no tuvieron la normativa. Entonces, viendo todo este tipo de cosas que daba esa posibilidad de hacer una norma, dijimos, bueno, vamos a ponerlo a trabajar. Y en esto, ¿qué hicimos? Nos pusimos a trabajar con los que tienen cosas. Hemos visitado, estuvimos con la Cámara y le hemos dado un marco regulatorio en el orden nacional. Hay provincias que ya lo tienen y está funcionando bien. Lo que yo creo que el marco regulatorio nacional da la posibilidad también de incentivos, da la posibilidad de inscripción, da la posibilidad de la participación en las cámaras empresarias que tienen que ver también con la estrategia de desarrollo de tu guía. ¿Y cómo funcionan, por ejemplo, en San Luis? Bien, no hay tanto en San Luis. En San Luis tienen más que todos los hoteles y o departamentos. Allá hay más inversión en departamentos porque, en definitiva... De alquileres temporarios. Exacto. Aquí, yo creo, como en definitiva, en Buenos Aires hay muchos. Hay muchos. Fíjate vos, ¿cómo será que no está regulado que no hay definido cuántos son? No sabemos cuántos son. No, no, cuántos son. Los que más o menos están en norma, es decir, no están dentro de la cámara, pero hay muchos más que no están dentro de la cámara. ¿Pero sería una norma diferente para el hostel que para el hotel, por ejemplo? Tienen las mismas particularidades. Lo que pasa es que esto dimensiona, porque acuérdate que la diferencia del hotel es que los hostels tienen dos posibilidades. Habitaciones para uno, dos, tres, cuatro individuales, con baños individuales. Pero también están las que los chicos por los que no participan, que son... Multitudinarias algunas. Multitudinarias, que son de las 12 personas con un baño en común. Sí. Entonces, eso trae culturalmente cosas muy importantes, ¿no es cierto? Porque viene un intercambio, te juntas con un chico de Ecuador, de Colombia, y bueno, vienen las experiencias y las grandes amistades, pero también te pueden venir las otras cosas si no hay un marco regulatorio de inscripción, de que esté inscrito, que tenga la posibilidad de infección, que tenga la posibilidad de asentamiento, en definitiva también de la verificación por parte de la policía, por todo lo que... Esto quiere decir que en la actualidad no están registrados en muchas provincias del país. Claro, porque... No se sabe a qué personal tienen, no se saben las normas de seguridad o de salubridad, este es el punto. Claro, porque este marco regulatorio nacional haría que las provincias se adhieren. Entonces, bueno, tenemos un marco regulatorio nacional que hace a que, bueno, las características de funcionamiento son determinadas, las camas tienen que ser de tal medida, tienen que tener un esparcimiento, porque también está bien que da la posibilidad que sea mucho, pero tienen que tener la posibilidad que se pueda vivir dignamente. Ricardo, Matías, o ustedes quieran. ¿Cuál es el déficit de seguridad que tienen hoy los costes? El hecho de no estar inscriptos, no saber cuántos son, ya da la posibilidad de que haya un marco de inseguridad y, en definitiva, la posibilidad de ingreso de personas que quizás no estén registradas. Primero, saber cuál va a ser el órgano de regulación de los costes. Los mismos que entran en la Cámara Hotelera Argentina. Pero controlar los costes que tengan estas características. Porque entra directamente en la normativa nacional, tiene que tener un cumplimiento, tanto sea de funcionamiento, de infraestructura, digamos, de seguridad e higiene, fundamentales, te estoy dando cuenta, que dentro del marco regulatorio de esta ley. Bien. Y el otro tema también era saber si ya tienen, digamos, una estadística también con respecto a nivel nacional, con respecto a este tema. Te decía que los que más están asentados son las grandes ciudades. Las grandes ciudades. Estoy hablando de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, no sé si yo estoy, Rosario, me parece que hay islas. Lo que yo creo que de estas provincias no tengo información que esté regular. Sí, la Ciudad de Buenos Aires ha hecho un avance, pero lo que yo aspiro en esta norma, que me parece que nosotros tenemos que tener una estrategia de desarrollo turístico. Y tienen que estar normalizados. Principalmente quienes vamos a recibir, o como los que, digamos, hoteles, hostels, de distintos niveles, estén en un orden, fundamentalmente, bajo una norma. Y la pregunta más importante que le quería hacer es el tema de los plazos, ¿no? Si una vez que se regule esto y se apruebe, van a tener un plazo para acomodarse los hostels para requerir, digamos, todas las medidas que prevé la ley, ¿no? Siempre tiene que haber una normalidad. Esto no quita trabajo. Esto, lo que se busca con esta ley, es la normalización, el buen funcionamiento, la seguridad, sobre todo en la higiene, y también, por supuesto, en la seguridad hay quien se hospeda, y también tener la seguridad del dueño del hostel a quien va a hospedar. Entonces, este marco, por supuesto, tiene características de cómo es la infraestructura, pero esto tiene que significar un ordenamiento. Nosotros tenemos que ordenar todo lo que signifique turismo. Me parece que la Argentina tiene posibilidades, desde el norte hasta el sur, y unas potencialidades turísticas impresionantes. Tenemos que trabajar todos. Por cierto, el turismo es siempre, además, es una industria, hay que pensarla de esa manera, genera recursos, claro. Vos sabés que estamos en la Comisión de Turismo, y nosotros hacemos el lanzamiento de turismo en la provincia de San Luis, y bueno... Ese es otro país, igual. No, 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 es cierto, es el mismo, es cierto, no, no. Es muy linda. Pero, que te quiero decir que una de las cosas importantes que ha pasado es que mucha gente desde Buenos Aires se ha ido a San Luis, y ha invertido, y bueno, y obviamente estamos con este muy buen momento desde el punto de vista turístico, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. Tan importante. Hacemos una nueva pausa, les parece bien, porque a la vuelta estaremos hablando de una nueva universidad nacional. ¿De qué se trata? Se lo vamos a contar enseguidita. Tal como lo prometimos, vamos a hablar de la creación de una nueva universidad nacional. ¿Por qué es necesaria, dirigida específicamente a algún sector? Alcira Argumedo tiene todos los detalles. A ver, Alcira, ¿de qué se trata? Esta es una propuesta que nosotros tomamos, que viene de comunidades, básicamente de comunidades de Humahuaca, que plantearon el hecho de que no es exclusiva para indígenas, lo característico es que se aprende desde la concepción, la cosmovisión indígena. Sería intercultural, esa es la idea, ¿no? Es intercultural, pero ¿qué pasa? El tema es que, por ejemplo, quiera ser o no, nuestras universidades se rigen por dos aspectos que son distintos a los indígenas. La primera, pensar que las sociedades están integradas por individuos, virtuosos, todo lo que quieran, que pueden hacer pactos o que se mueven en el mercado, es decir, es la concepción liberal. Y la segunda es que los seres humanos se diferencian de la naturaleza, la cual deben conocer para dominar y explotar. En el caso de todas las comunidades indígenas, la idea es que las sociedades son esencialmente comunitarias, están regidas por valores de solidaridad, cooperación, reciprocidad. Y al mismo tiempo, que los seres humanos son parte de la naturaleza y por lo tanto deben tener con ella relaciones armónicas y no depredadoras. Este es un primer elemento que te va a dar, por ejemplo, un médico que salga de esa concepción. Nunca va a ser el hiperespecialista especializado, que es lo que está pasando ahora con la medicina, que el que te cure el hígado te revienta la cabeza y así sucesivamente. Pero es dueño de la clínica también. Bueno, desde la concepción indígena, recuperar sus propios conocimientos e incorporar los conocimientos de avanzada desde esa concepción. Además, es una deuda histórica porque acá viene un desprecio muy grande acerca de las culturas originarias. Por ejemplo, o sea, es que en ninguna... Desprecio e ignorancia, me parece, también. Ignorancia y desprecio. Por eso, desprecio e ignorancia. Si no es barbaria, está ahí. Vos sabés que en las lenguas precolombinas no existía la palabra pobre. Es decir, no concibían la existencia de sectores o miembros de la comunidad que no tuvieran cubiertas sus necesidades espirituales y materiales dentro de determinados patrones de cultura. Mirá si partiéramos de eliminar la palabra pobre de nuestros idiomas. Pero además, en muchos aspectos, y estos son otras culturas, no necesariamente las que estuvieron en Argentina. Por ejemplo, la cultura de los mayas en el siglo V a.C. tenían una concepción del Universo por el cual el centro del Universo era el Sol y la Tierra un planeta que se movía a su alrededor. Es decir, habían hecho la Revolución Copernicana 2.200 años antes que Occidente. Y en el campo del conocimiento, por ejemplo, astronómico, estaban más adelantados que la Grecia del siglo V a.C., la Grecia del siglo de oro de Pericles. E incluso más adelantados que Aristóteles en su concepción. En el caso de los guaraníes... O sea, el son politicón para ellos ya estaba muy incorporado. Todos somos animales políticos, ¿no? En el tema de, por ejemplo, el tema de la botánica. O sea, es que la primer lengua de clasificación y caracterización de las plantas es el latín a nivel mundial. La segunda es el guaraní. Porque, claro, tienen una trayectoria de siglos viviendo en la reserva más importante de biogenética, etc. Y, bueno, ¿viste lo que pasó con este famoso chico guaraní, un día guaraní que sacó medalla de oro en el conocimiento de la capacidad de las plantas? Entonces, el tema es ese. Trabajar desde esa concepción. Por ejemplo, y cada uno te va pidiendo, porque, por supuesto, son distintas culturas, es regional, o sea, se respetan las culturas, pero, por ejemplo, en La Puna. Estas comunidades perdidas en La Puna, ellos quieren técnicos en energía solar. Y, bueno, pero, ¿por qué no? Es brillante, es uno de los lugares de desarrollo de energías alternativas más importantes. Sí, claro. Obviamente, los guaraníes tienen una demanda más vinculada con el tratamiento de las plantas. Y el segundo elemento, que también este muchacho se había ganado medalla de oro, pero no tenía las zapatillas para ir a terminar el secundario, él dijo una cosa muy significativa. Cuando le dijeron, pero entonces vas a ir a la universidad, dice, no, pero yo quiero quedar con mi familia y mi comunidad porque eso nos da la fuerza. Por lo tanto, esta universidad no es una universidad que tiene un edificio central, sino que va a ser itinerante. Es decir, con la mayor proximidad posible a las comunidades, de manera tal que los chicos no se desarraiguen. Ahora, Alcira, uno piensa en la universidad, piensa en maestros, profesores. Digo que, además, debieran estar educados en esta cultura y en esta visión... Bueno, vos sabés que hay muchos profesionales indígenas. Lo que sucede es que, ¿viste que hasta hace 20 años se pensaba que en la Argentina no había indígenas? Lo que pasa es que sí había, pero era tal la discriminación que de alguna manera se habían mimetizado y en todo caso aparecían como cabecitas negras y no reconocían su origen indígena. Les daba, digamos, era una forma de preservarse contra la discriminación de los indígenas. En este momento, que esto está pasando en toda América Latina, este fue un punto de inflexión muy importante, la presencia de los zapatistas, etc. La cantidad que se está reconociendo como indígena, no es que ha crecido la población indígena, hay muchos que empiezan a sentir orgullo de ser indígenas y muchos de ellos son profesionales. Entonces, el tema es que, por supuesto, esto tenés que ir haciendo unas pruebas pilotos, nosotros trabajamos con ellos, por ejemplo, el análisis de factibilidad que te piden para hacerlo, lo hicimos con representantes de 50 comunidades en un mahuaca, donde el otro elemento fundamental es la potencialidad del pensamiento colectivo. Esto ya lo habíamos visto como un rasgo cultural en experiencias, en José C. Paz, de sectores mestizados, pero que tienen elementos. Y es, por ejemplo, vos a los chicos, los dejabas actuar y en general, los chicos que venían de esa tradición, cuando terminaban su trabajo, en vez de empezar, señorita, salí primero, le gané a todo, se paraban sin decir nada, iban a ver qué le faltaba, o qué inconveniente tenían sus compañeros. Esto es un potencial pedagógico impresionante. Sí, sin duda, del pensamiento colectivo, claro que sí. ¿Colega, alguna pregunta? Sí, escuchaba a Cira, que me parece que, digamos, es noble, la intención es buena. Supongo que tiene que ver con la inserción de los pueblos originarios a una educación superior, pero me parece que hay un escalón anterior, que es el que usted mencionaba, hay un déficit increíble y una deuda muy grande con los pueblos originarios, sobre todo en la parte educativa y social. Me parece que hay que trabajar más ahí para poder llegar, digamos, a un estado superior. la universidad lo que garantiza también es terminar el secundario, porque en general la mayoría ha llegado al primario y esto te potencia la posibilidad de terminar el secundario, porque el tema es que la discriminación de la escuela oficial, la cultura de la escuela oficial, fue muy brutal contra estos sectores y fue un elemento, una forma de disciplinamiento social. ¿Vos sabés que la escuela argentina tiene el raro mérito de haber determinado que el pequeño Evito Morales, que no pudo aprobar el primer grado de la escuela en Calilegua, cuando sus padres vinieron, era un típico negrito al cual no le daba la cabeza para estudiar? ¿Cuántos Evos Morales dejaste en el camino que no le daba? Bueno, el chico este de misiones, entonces lo que haces es potenciar, trabajando sobre la dignificación Sí, en general creo que tiene que haber una mirada diferente de cómo educamos. Exacto. Más allá de esta cuestión específica que comentás, me parece que hay una mirada equivocada de cómo educar. Todavía estamos en la revolución industrial y dándole a hombres y mujeres a una revolución industrial que ya pasó hace bastante. Y todavía estás en civilización o barbárica. Cuando, en realidad, en las escuelas rurales. ¿Cómo? En las escuelas rurales, es típico, es decir, ¿qué inserción tienen? ¿Qué preparación tienen? Claro, pero además, está otro factor, que son... Se engancharon ahora que ustedes no tengo más tiempo, ya sé, ya sé, ya vamos. Una sola cosa, las vertientes más avanzadas de las ciencias cognitivas dicen que no existe una jerarquía única de saberes para todo tiempo y lugar. La valorización o la jerarquía del saber depende del contexto. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Si el contexto es que uno se perdió en la selva amazónica, ¿con quién te querés encontrar? Con Albert Einstein, que te va a explicar cómo la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, mientras te picas la jerarate, morís de hambre y te largás a llorar porque no sabés dónde estás. O con el conocimiento de un tupi guarani que te va a decir cómo protegerte, cómo curarte, cómo orientarte, etc. esta idea de articulación de saberes técnico-académicos con saberes sociales-culturales da un potencial muy grande y ese es el gran desafío ante la crisis de esta idea de civilización o barbarie que mejor la vamos dejando de lado. Sí. Bueno, mi desafío es que entramos en tiempo es el desafío ahora pero apasionante el tema, siempre el tema de la educación y del potencial que tenemos en un país como la Argentina es, por cierto, apasionante. Así que ojalá que podamos otra vez tocar este tema. A todos los diputados, muchas gracias por haber participado. A los colegas también muy amables. Nosotros nos tenemos que despedir de estos pasos perdidos. Gracias. Gracias. Gracias.